Gracias, señora Presidente. Antes de precisar las razones por las cuales desde el Bloque de Compromiso Federal vamos a rechazar este proyecto, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre el sistema previsional y sobre todo sobre la referencia de algunos funcionarios. En el día de ayer en la Comisión de Presupuestos recibimos al Vice Ministro de Economía y hoy inclusive en la sesión se reitera el hábito de responderle a analistas, a consultoras, a medios de difusión del mismo modo que se nos responde a diputados de la Nación o aprovechando un trámite parlamentario para dirigirse a los errores de consultoras y demás. Me gustaría dejar en claro que hay una diferencia sustancial entre quienes hemos sido elegidos por el voto popular para representar al pueblo de cada una de nuestras provincias y quienes por razones absolutamente particulares que no debemos juzgar, por lo menos en estos debates, expresan opiniones que pueden ser interesadas, que pueden ser pagadas o que pueden ser muy genuinas, pero que no hacen al sentido del debate que debemos dar en este Parlamento. De manera que venir nombrando legisladores de la Nación y al mismo tiempo referirse a consultores merece por lo menos la aclaración de que estamos hablando de cuestiones absolutamente diferentes desde el momento de la legitimidad que tienen nuestras palabras. Lo otro que quería señalar es referido a los fondos del ANSES. A mí me gustaría recordar que los actuales pasivos en algún momento y en un momento anterior al 93 fueron activos y que cumpliendo con la ley hacían aportes obligatorios sobre los que se le prometieron haberes futuros. De manera que me parece que eso merecería hoy en día algún respeto más allá de cómo se entienda que se marca la propiedad de lo que son los fondos del ANSES. Por otro lado, ya ha sido dicho acá y lo voy a decir muy brevemente, las AFJP lamentablemente funcionaron dentro de la ley y esto también hay que decirlo, no fueron creadas por una imposición sino por un mandato que también estuvo sostenido en una ley. Y completaría este cuadro decir que inclusive por ley estamos permitiendo jubilarse a quienes no realizaron aportes. De manera que todo esto me parece que debería ser tenido en cuenta al momento de hablar de los fondos del ANSES. Yendo específicamente a este proyecto, nosotros creemos que es un sustancial aporte a la burocracia. Para sostener el sistema previsional se hizo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para controlar al fondo se hizo la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, para controlar a la Agencia se hizo un consejo consultivo y para controlar a todos estos existe una comisión bicameral. Surge la pregunta popular si no será mucho y si no sería mejor recurrir a organismos efectivamente creados y exigirles otra eficiencia. El proyecto es inoportuno, a esta hora no es un buen legado a esta altura para el próximo gobierno en lo que le dejaríamos con esta ley. Nosotros no ponemos demasiados reparos en la participación en el directorio de las empresas. La figura de la donación a la que recurrió el Ministro como forma de remuneración no nos parece demasiado feliz. Queremos dejar en claro que solo estamos hablando del 11% del fondo y no más que eso, de manera que tampoco esto vendría a resolver el fondo del problema si efectivamente lo hiciera. Y lo que sí es importante decir y ratificar lo que señalamos al momento del tratamiento en el Senado, estas acciones no forman parte del dominio público del Estado. Es muy claro el artículo 236 del actual Código Civil en el inciso E, que las coloca dentro del dominio privado del Estado. Con todos estos fundamentos y los que va a agregar mi compañera de bloque, Compromiso Federal se va a oponer a la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.